Habrá quizás algún lugar en fines de mi Señor En donde pueda con fe servir a Cristo mi Salvador ¿A dónde te mandes iré, Señor, a montañas o islas del mar? Diré lo que quieras que diga, Señor Y lo que tú quieras se ve Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas Bienvenidos una vez más a una lección de Bien Sígueme con Walter Posada Aquí en Central del Libro de Mormor Y hoy veremos unos capítulos interesantes del Antiguo Testamento Veremos Génesis del capítulo 24 al capítulo 27 Y nos responderemos una pregunta durante toda nuestra lección Y espero que ustedes lo puedan contestar aquí abajo En nuestra plataforma de YouTube y en Facebook Donde ustedes nos vean, puedan contestar esta pregunta para ustedes Seguramente muchos nos vamos a nutrir con esa respuesta que ustedes den Y vamos a ser edificados por ella La pregunta es, ¿qué tanto valoro las bendiciones del Señor? Tal vez hoy vamos a ver durante la clase algunos principios Que nos van a ayudar a entender estas cosas Antes de comenzar nuestra clase del día de hoy Deseándoles antes que nada un feliz día de reposo Y una excelente semana Quiero invitarles a que puedan ver todos nuestros contenidos Recursos, herramientas en nuestros sitios web de Central del Libro de Mormor Me parece interesante que como maestros, como líderes, como miembros de la iglesia Podamos acceder a estos recursos No necesitan un permiso especial para descargar videos, fotos, recorridos En 360 grados de sitios importantísimos de las escrituras Esto lo pueden encontrar en nuestros sitios web Y también invitarles a que vean nuestra programación Tenemos un Ben Sígueme día a día Cápsulas de 5, 6, 7 minutos Cuanto más Que traen principios exactos Sobre todo lo que veremos en la lección de Ben Sígueme durante la semana Igual que nos acompañen en el club de lectura de martes a viernes todos los días A las 8 de la mañana, hora de Colombia 7 de la mañana, México 6 de la mañana, hora de Utah Y también a que nos acompañen en la clase de institutos con Liz Posada Una clase hermosa donde aprendemos acerca del don divino del perdón Con estas invitaciones, mis amados hermanos y hermanas Empecemos la lección del día de hoy Bienvenidos al salón de clases De Ben Sígueme con Walter Posada Aquí en Central del Libro de Mormón Y al empezar esta lección tengamos en cuenta una cosa que es importante, mis amados hermanos Las Escrituras y el mismo Evangelio tienen muchos caminos doctrinales Muchas historias, muchos principios que podemos sacar Tal vez en el día de hoy, en esta clase, en esta semana Encontremos algunos principios que nos ayudarán a mejorar nuestra vida Pero les aseguro que si ustedes por lo menos ven la clase del hermano Pepe O el Ben Sígueme Express con Liz Van a encontrar principios muy diferentes a los que yo voy a tratar en este día ¿Por qué? Porque el Evangelio está lleno de caminos Lleno de direcciones y aplicaciones Y principios doctrinales que nos pueden tocar de manera personal a cada uno de nosotros Tal vez podamos tocar hoy dos principios importantes Cómo la fe y la fidelidad para obrar de acuerdo con la voluntad de Dios Nos puede bendecir y nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en nuestra vida Y cómo debemos valorar como una prioridad las bendiciones de Dios en nuestra vida Partiendo de esos dos principios importantes que creo que podemos aprender el día de hoy Hablemos de algo que es cultural para empezar esto En el antiguo Israel e incluso en nuestras tierras en Latinoamérica Y en algunos sitios del mundo Durante mucho tiempo y hoy día en la actualidad todavía Algunas personas toman por esposas a mujeres para sus hijos Organizan matrimonios, dan dotes o compran las esposas De hecho en el antiguo Babilonia como lo vamos a ver en el Ben Sígueme día a día Se hacían festivales anuales, ferias anuales de venta de esposas Esto culturalmente hoy lo podemos ver como algo retrógrada O algo repulsivo incluso Pero era parte de la cultura de esos tiempos Teniendo en cuenta eso vamos a ver lo que sucede ahora Y para eso podemos tomar unos ejemplos de fe En estas hermosas historias que vamos a ver el día de hoy Miren lo siguiente Hablemos primero de Abraham aquí en la pizarra Abraham tiene la fe suficiente O sea, es un ejemplo de fe Y tiene actos de fe Porque envía a su siervo A buscar una esposa para su hijo No lo hace él personalmente Confía tanto en una persona Y le dice Ve a buscar una esposa para mi hijo Tenemos el caso del siervo El siervo o el sirviente Va a hacer lo que el señor Abraham Su señor, su amo Le envía a hacer Y busca revelación e inspiración Para hacer su tarea Esto me parece sumamente hermoso Para aplicar a nuestros llamamientos A nuestras funciones A nuestro servicio Cuando se nos pide hacer algo Debemos buscar revelación e inspiración Pero más adelante Hablaremos un poco más Acerca de esto También en estos ejemplos de fe Podemos hablar de Isaac Isaac espera Confía Espera Que su padre Le dicte el camino Confía En la decisión de su padre Y en el siervo Para que consiga una esposa para él Y al final Recibe la bendición de su fe Una hermosa esposa A la que ama con todo su corazón Y ni qué decir Del ejemplo de fe de Rebeca Que sirve Confía Actúa Y recibe La bendición De una progenia eterna De ser mencionada en las escrituras Como una de las grandes mujeres De todos los libros canónicos Podríamos decir Sacar un ejemplo de Rebeca De su fe Y de su comportamiento Puede ser De mucha riqueza doctrinal Para todos nosotros Muchas aplicaciones en su vida Que tal vez vamos a ver A lo largo de este capítulo Ahora El capítulo 24 de Génesis Es por no decirlo Uno de los capítulos más largos Del Antiguo Testamento Y es interesante ver Cómo Se coloca este capítulo Y se le da prioridad A la historia Del siervo Buscando la esposa de Isaac Cómo se hace énfasis En muchos detalles Interesantes Los cuales Yo quiero tratar con ustedes El día de hoy Lo primero que encontramos Es en Génesis En el versículo 1 La condición de Abraham Vamos a leer ese versículo Para extraer algunas cosas de él Y Abraham era ya viejo Y bien entrado en años Y Jehová había bendecido A Abraham en todo Bien Este versículo Es muy interesante Porque nos aclara Que Abraham Ya está preparando Su partida Ya está diciendo Está llegando mi momento Pero algo Muy hermoso Que el Señor Nos recalca En este versículo Es que Abraham Era bendecido En todo Era un hombre Próspero Tanto temporal Tal como espiritualmente O sea que literalmente En él se aplicaba Ese principio O esa frase Que vemos En algunos momentos De las escrituras Prosperidad en Cristo Lo que significa Una prosperidad integral No solo A la manera del mundo Sino también A la manera de Dios Desde el corazón Desde sus sentimientos Como un hijo de Dios Y tal vez El principio Más importante Que podemos sacar De toda esta hermosa historia Que Abraham Manda a su siervo A traer esposa Para Isaac Es que Dios Hará prosperar En sus caminos En su voluntad A todos aquellos Que pongan su confianza En él A todos aquellos Que digan Señor Me dejaré guiar Por tu mano Señor Me dejaré guiar Por tu mano Señor Haré tu voluntad Haré lo que tú Me pides que haga En el versículo 2 De este mismo capítulo Encontramos algo Muy interesante El mandato De Abraham A su siervo Pero miren Lo particular De este mandato Y dijo Abraham A un criado suyo El más viejo De su casa Que era el que Gobernaba En todo lo que tenía Pon ahora tu mano Debajo de mi muslo Y te haré jurar Por Jehová Dios de los cielos Y Dios de la tierra Que no tomarás Esposa para mi hijo De las hijas De los cananeos Entre los cuales Yo habito El profeta José Smith En su traducción Nos dice Que no es muslo Sino mano Pon tu mano Bajo mi mano Y hace este juramento De no tomar Esposa Entre los cananeos Para Isaac Hay algo interesante Aquí mis amados Hermanos y hermanas Y es que Isaac A esta altura Según los versículos Y la historia Ya tiene 40 años De edad Necesitaba casarse Pero más que Necesitaba casarse Necesitaba Entrar en el convenio Sempiterno del matrimonio Levantar progenie Para que las bendiciones De Abraham Continuar Ahora 40 años Es una plenitud De vida En este momento Llamamos a las personas Que tienen 40 años Y están solteras Los llamamos Adultos solteros Es una bendición Llegar a esa edad Y poder saberse fiel Para recibir Las bendiciones Del Señor Ahora Interesante aquí Abraham Le envía a su siervo A no tomar Esposa Entre el pueblo canané O sea Una mujer cananea No Lo que querría decir Un yugo desigual Un yugo Que no le convendría Al convenio Que no le convendría Para lograr Las promesas Que él necesitaba Que se lograran A través de su familia Una persona Que no fuera De la creencia Y que estuviera Entre la familia De Abraham Que fuera del convenio De Abraham Podría desviar A Isaac Y a toda su generación Para que se perdiera Este convenio Y estas bendiciones Que todos nosotros Tenemos De ahí Mis hermanos Y hermanas La importancia Del matrimonio El matrimonio eterno Para vivir Para vivir dentro Del convenio De Dios Y eso Es parte esencial Del plan de Dios Por eso he invitado En este día A Liz A que nos hable De este punto Pero más Con una visión De joven ¿Qué espera Una jovencita Un joven Del matrimonio eterno? ¿Por qué cree Que es importante? ¿Por qué siente Esa necesidad? ¿Y qué aprende De esta historia Sobre el matrimonio eterno En el plan de Dios? Bienvenida Liz A nuestra clase De Ben Sígueme El día de hoy Hola, hola Mis amados hermanos Y hermanas Qué placer Volver a estar aquí Con todos ustedes En esta clase De Ben Sígueme Con Walter Posada Espero que ya estén listos Para nuestro principio Express El día de hoy Veremos El matrimonio es esencial En el plan eterno De Dios En este Ben Sígueme Hemos podido aprender Lo importante Que era para Abraham Que su hijo Isaac Empezara una familia Y tuviera una buena mujer Al lado de él También vemos Como la historia Nos cuenta Que Abraham Envía a su criado A su tierra De Mesopotamia Para que de ahí Pueda encontrar Una buena mujer Para su hijo Isaac Pero hay algunas cosas De esta historia Que no puedo pasar por alto Y cosas que me encanta ver Cómo se comparan En el tiempo de Abraham Y cómo siguen siendo Vigentes en la actualidad Mis queridos hermanos El primer punto Es la forma En la que Rebeca Sirve al criado de Abraham Ella se esfuerza Y pone todo de sí Para esta persona A la cual no conocía Porque ella aún no sabía Que era el criado de Abraham Y aún así Le sirve desinteresadamente A él Y a sus diez camellos ¿Y por qué este punto Se compara a la vida real? Bueno He escuchado Y yo también lo he hecho Que cuando imaginamos A una persona Que va a estar junto A nosotros Nos imaginamos Casi casi A una persona perfecta Queremos que sea alto Que tenga cierto color de piel Que sepa cantar Que sepa bailar Que sea gracioso Y que básicamente Sí Sea perfecto Pero muchas veces Nosotros no somos Lo que estamos pidiendo Así que mis queridos hermanos Me encanta la historia De Rebeca Porque esta era una mujer Increíble Ella se esforzaba Por ser una muy buena Hija de Dios Y también se esforzaba Por servir al prójimo Amaba a sus hermanos Tanto que sirvió A este hombre Y a sus diez camellos Eso no es cualquier cosa Esto Me hace reflexionar Si estoy siendo Todo lo que yo estoy pidiendo Sin importar Si estamos solteros O casados Debemos preguntarnos Si somos Lo que estamos pidiendo De ese compañero Que tenemos al lado O que pronto estará A nuestro lado Estamos siendo Lo que estamos pidiendo En este caso Yo tengo bastantes cosas Que debo mejorar Y bastantes cosas Que debo cambiar Para lograr Acercarme siquiera A lo que estoy pidiendo Mis queridos hermanos Hay algo muy hermoso Que dicen los temas Del evangelio Acerca del matrimonio Por último Las parejas Deben centrar su vida En el evangelio De Jesucristo En la medida En que la pareja Se ayude mutuamente A guardar los convenios Que han hecho Asistan juntos A la iglesia Y al templo Estudien las escrituras Y se arrodillen juntos Para orar Dios los guiará Su relación Se hará más dulce Con el paso de los años Y sentirán Un amor más profundo El aprecio Que sienten El uno por el otro Crecerá Isaac Se había esforzado Durante su vida Por ser un hombre digno Al igual que Rebeca Ellos se prepararon Individualmente Para poder tener Un compañero al lado Que fuera igual de digno Y tuviera una fe Y obedeciera La voz del Señor El matrimonio Es esencial Y de suma importancia Para el Señor Y también lo debe ser Para nosotros Tanto que deseemos Ser mejores personas Para la persona Que está a nuestro lado Y así de esta manera Crecerá nuestro amor Como lo decía la cita Y muy bien Mis queridos hermanos y hermanas Eso ha sido todo Por nuestro principio Express Espero que les haya gustado Y que hayamos aprendido Un poco más acerca de Si yo mejoro Primero como persona Entonces el Señor Se encargará De darme un buen compañero A mi lado A su debido tiempo Él nunca deja Sus hijos Que son fieles Ya sabes Que después de esta clase Me puedes buscar Aquí en YouTube Como ven Sígueme Express Con Liz Posada Por allá también Estamos hablando Acerca del plato De lentejas Y también estamos hablando Acerca de cómo eso Se compara a nuestras vidas Así que los espero por allá Para poder conversar Un poco más Recuerden Mis queridos hermanos y hermanas Que somos parte De la descendencia de Abraham Y la descendencia de Abraham Son familias fuertes Que se aman Los unos a los otros Nadie dijo Que sería fácil Pero gracias a Jesucristo No es imposible Nos vemos la próxima Mis amados hermanos Chao pa Ahora Con todo esto Mis amados hermanos Aprendemos que el matrimonio Eterno Es esencial En el plan de Dios Y que es necesario Para que se perpetúe El convenio De las eternidades Sobre nosotros El convenio Del sacerdocio Y eso no se puede hacer Sino entre personas Que vivan el evangelio Que estén dispuestas A entrar a un templo A sellarse A tener matrimonios Por las eternidades Y a criar Y a formar Familias eternas Muy bien Liz Gracias por tu Por tu mensaje Yo quisiera Aclarar algunas cosas Más adicionales A las que tú Nos has compartido Primero Ya hablamos Que culturalmente Era aceptable Buscar una esposa Para su hijo En el caso de Abraham Pero alguien podría decir Bueno pero Se estaba quitando El albedrío De Isaac Y entonces También se estaba Quitando el albedrío De Rebeca Bueno recuerden Mis amados hermanos Y hermanas Que nosotros Fuimos creados Para decidir Para actuar Y no para que se actúe Sobre nosotros Entonces Esta historia Podría parecer Contraria A ese mandato Debemos ejercer Nuestro albedrío Pero miremoslo Desde otro punto de vista Miremos esto Abraham Ejerce su albedrío Al pedirle al siervo Que vaya Y busque una esposa Para Isaac Toma una decisión Y establece un plan Para lograr su propósito El siervo Que Abraham Envía También ejerce Su albedrío Ora Por pedir revelación E inspiración Al Señor Para hacer Su labor Esto me parece Sumamente importante Porque este siervo Puede representarnos A todos nosotros En nuestros llamamientos ¿Cómo nosotros Pedimos revelación E inspiración Para hacer Lo que el Señor Nos manda? No perdemos albedrío Cuando el Señor Nos manda hacer cosas Al contrario Podemos ejercerlo En oración En ayuno Pidiendo revelación E inspiración Para ayudar a otros Como era el caso De este siervo Con Abraham Ahora ¿Cómo ejerce Isaac Su albedrío? Confía En su padre Si culturalmente Eso era lo que se hacía Isaac lo acepta Y acepta Las condiciones Y la voluntad De su padre Ahora Recuerden que la confianza Se basa En el respeto Isaac Respetaba a su padre Sabía que era Un patriarca Un profeta Del Señor Un hombre De Dios Un hombre Investido Literalmente Con poder De lo alto Así que ¿Por qué no confiar En él? Isaac Ejerció su albedrío Confió Y recibió La mejor esposa Que podría recibir Para él Y bueno Como dije hace un rato Rebeca Ejerce su albedrío De hecho En la historia Vamos a ver Que hay un momento En que a ella Se le pregunta ¿Quieres ir? Y ella dice Sí Iré De manera rotunda La historia No nos dice Que tomó Precauciones O que dijo Permítanme Pensarlo Analizarlo Unos días No Ella dice Sí Iré Y al día siguiente Parte con el siervo De Abraham Para ir Y casarse Con Isaac Qué interesante Es todo esto Mis amados hermanos Porque el albedrío Aquí juega Un papel importante Nosotros No podemos Simplemente Sentarnos A esperar Que las cosas Pasen Nosotros debemos Confiar en el Señor Actuar Ser consecuentes Con la voluntad Del Señor Con las oraciones Y las peticiones Y los ayunos Que hacemos Y entonces Nosotros Actuaremos Eligiendo O tomando Las mejores decisiones Y haciendo Lo que sea necesario Para que la bendición Llegue Creo que en esta historia Todos esos aspectos Todos esos factores Están reunidos En una historia Poderosa Sobre decisiones Albedrío Y confianza En el Señor La historia continúa Y aquí hay algo Particular En el versículo 10 Del capítulo 24 Justamente El siervo Sale A cumplir su misión Y entonces Interesante Lleva 10 camellos Con él 10 camellos Mis amados hermanos Es hoy día Es hoy día Como decir Que uno se va De viaje Y lleva 10 carros Con uno Eso era un camello En el antiguo Israel Era un vehículo Y llevar 10 camellos Para la misión De traer una esposa Suena como Pomposo Bueno Hoy día Literalmente Muchos de nosotros Tal vez no tenemos Ni siquiera Un solo vehículo Pero ir a un viaje Con 10 Podría mostrar El poder El poder económico Y la prosperidad De Abraham Y esto tal vez Es un simbolismo De ese poder Que se quería mostrar A la hora de llamar A una mujer Para que fuera esposa Vengo Y vengo En representación De un hombre poderoso De un hombre Que tiene riquezas En el versículo 12 Me impacta ver Como este hombre Ora Por Abraham Leamos ese versículo Y dijo Jehová Dios De mi señor Abraham Dame te ruego El tener hoy Buen encuentro Y haz misericordia Con mi señor Abraham Mis amados hermanos Y hermanas Aquí Podemos extraer Varias cosas De este versículo Lo primero Este hombre Amaba realmente A Abraham Le servía fielmente Y oraba Por él A Dios Para que Jehová Nuestro salvador Jesucristo Nuestro señor Le bendijera Eso es un amor Inmenso Orar por otra persona Para que le vaya bien Para poder bendecirla Tal vez nosotros Lo podríamos hacer Por aquellos A quienes servimos En nuestros llamamientos Señor Bendice A las personas A las cuales Yo lidero O a las cuales Yo enseño Bendice a las personas Que has puesto a mi cargo Y este hombre Pide incluso Misericordia Del señor Esta misericordia Que él pide Para que el señor Tenga con Abraham Literalmente Es un llamado Diciéndole al señor Señor Yo soy siervo Yo soy siervo De Abraham Tu siervo Yo sé la fe Que él tiene Pero también Por la confianza Que tenemos Sé el convenio Que él tiene Contigo Así que en virtud De ese convenio Te pido Te pido Con humildad Que bendigas A mi señor Abraham Esto es algo así Como decir Señor Tú has dicho Que prosperarás A los que guarden Tus mandamientos Y mi señor Está prosperado Y tú Lo has prosperado Porque él Ha guardado Tus mandamientos Así que Señor Bendice A mi señor Abraham Bendícelo Con la multitud De bendiciones Que tienes Esa es tu doctrina Esos son tus mandatos Y aquí estoy Pidiendo por él De acuerdo al convenio O al pacto Que tú Has establecido Con mi señor Abraham Otra cosa Que nos enseña Este versículo Es el gran amor Que Abraham Tiene por este hombre Difícilmente Una persona Ora por otro A menos que el otro Le haya mostrado Su amor Y Abraham Ama a este siervo Tanto que le puso Semejante misión En sus hombros Con confianza Con riquezas Con camellos Para ir Nada más y nada menos Que a escoger Una esposa Por las eternidades Una mujer Que siguiera El convenio Abrahámico El convenio De Adán El convenio De Noé Una mujer Con la cual Su hijo Pudiera tener Una descendencia Eterna Este siervo Realmente Es una persona Especial Entonces Él llega Y Cuando sale A cumplir Esta misión Establece Un plan Y le dice Al señor Señor Yo espero Hallar gracia Delante de ti Así que Esta es mi propuesta Cuando yo llegue A tomar agua Que aparezca Una doncella La que tú Determines Y que me brinde Y que me brinde Agua a mí Pero también Que le dé Deber A mis camellos Y entonces Me sorprende La escritura Porque dice Que antes De que acabara De hablar Apareció Rebeca Miren Miren la oración Tan poderosa Tan llena De espiritualidad Pero tan Efectiva De este hombre De acuerdo Con la voluntad Del señor Que no ha terminado De hablar No ha terminado De hacer la oración Y aparece Rebeca Dice la escritura Muy hermosa De semblante Virgen Y además Miren esto Servicial Inmediatamente Saca agua Y le ofrece Al siervo De Abraham Señor ¿Quieres beber? Y le da agua Y mientras Él bebe Ella le dice Y permíteme También Le voy a dar De beber A tus camellos Ahora En el Ven sígueme Día a día Vamos a ver El servicio Tan grande Que presta Que presta Rebeca Y vamos a ver Que darle De beber A diez camellos No es algo Sencillo No es como sacar Un vaso O O un pocillo O una taza Y decir Tome agua Al señor Porque ese Era el servicio Más sencillo Pero además Ese era un servicio Que mostraba Amor Que mostraba bondad Con un extranjero Que mostraba bondad Con un desconocido Lo mínimo Que puedo hacer Es de mi pozo Del pozo De nuestra agua Ofrecerle Algo de bebida Pero dar de beber A diez camellos Era una tarea Realmente Argua Lo vamos a ver En el Ven sígueme Día a día Esta semana Ahora Aquí podemos ver Todas las cualidades De Rebeca Presentadas En el plan Que tenía el siervo Para escoger esposa Hermosa Virtuosa Servicial Bondadosa Y fuerte Y fuerte Entonces A este siervo No le queda más Que arrodillarse Y orar Y dar gracias A Dios Porque su plan Y su propuesta Fue aceptada Por el señor Esto nos deja Muchas Muchas ideas O nos da Muchas ideas Nosotros podemos Presentar planes Al señor De hecho Eso es lo que se llama En las escrituras modernas Estudiarlo en tu mente Este siervo Lo estudia en su mente Lo presenta al señor Y el señor Responde Ven la similitud Por lo menos Con el hermano de Jared En el libro de Mormón Que hace un plan Pule unas piedras Las pone delante Del señor Y le dice Ilumina estas piedras De la misma manera El señor Puede iluminar Nuestro camino Si nosotros Tomamos decisiones Adecuadas Y hacemos un plan De lo que queremos Y se lo presentamos Pero si no es La voluntad de él Pues el plan Tomará otro camino Y él nos dirá Cuál es Pero siempre Debemos hacerlo De esta manera Nunca el señor Tomará decisiones Por nosotros Y eso es lo que hace Aquí con el siervo De Abraham Luego Viene toda una historia Súper interesante Una historia Súper interesante El siervo va A la casa de Labán De la familia De Rebeca Se presenta Dice que necesita Rebeca Para llevarla A su señor Por esposa La familia Se queda pensativa Y accede Porque este siervo Lógicamente Trae también Muchas riquezas O sea que demuestra Quién es Y quién es su amo Abraham Entonces Ellos dicen algo Que es interesante Tomenos unos 10 días Para pensarlo Y este siervo Dice no De hecho Antes de todo eso Ellos le ofrecen comida Al siervo Y el siervo dice No comeré Hasta que no dé mi mensaje Y hasta que no Acuerde Lo que me enviaron a hacer Qué interesante El ayuno A veces No se logran Los propósitos Que uno quiere Porque uno No se somete suficiente Para saber Cuál es la voluntad De Dios No se hace Un recipiente adecuado Este hombre Estaba en ayuno No comeré Hasta que no pueda Lograr mi objetivo No comeré Hasta que no pueda Cumplir Con la asignación Que se me mandó a hacer Qué interesante Y qué buen ejemplo Para todos nosotros Así que Ahí hay devoción Hay oración Hay ayuno Esta familia Le dice al hombre Bueno Vamos a esperar Unos 10 días Miren lo que sucede Que es un ejemplo De bondad Y de obediencia Para cada uno De nosotros Entonces Respondieron su hermano Y su madre Quédese la joven Con nosotros A lo menos 10 días Y después irá Y él les dijo No me detengáis Pues Jehová Ha prosperado Mi camino Despachadme Para que me vaya Mi señor Ellos respondieron Entonces Llamemos a la joven Y preguntémosle Miren qué interesante Aunque ella Iba a ser dada Como esposa Fue tomada en cuenta Su voluntad Su decisión Y llamaron a Rebeca Y le dijeron Irás tú Con este varón Y ella respondió Sí Iré Qué similitud Con Nefi Iré y haré Lo que el señor Ha mandado Qué Increíble obediencia La de Rebeca Ya sé que este Es un hombre de Dios Lo reconozco Veo su luz Sé que es un siervo Del señor ¿Cómo me voy a rehusar Al mandato de Jehová? ¿Cómo me voy a rehusar A lo que Dios Está pidiendo de mí? Sí Iré Sin demora Hemos visto ya Varias historias Aquí en el Antiguo Testamento De personas Que se demoraron O que plantearon Otros momentos Para obedecer al señor Incluso su propia familia Danos 10 días Pero ella dice No Yo no quiero 10 días Iré Sí Iré Y al otro día Sale con el siervo De Abraham Qué hermosa historia De obediencia De fe De disposición Ahora Mis amados hermanos Y hermanas El siervo Lleva a Rebeca A Isaac Se ven desde lejos Se enamoran Isaac La toma por esposa Y bueno Dice el versículo En una frase Que me encanta Que debe ser Lo que cada hombre Haga con su esposa Con su compañera eterna La amó De esta manera Isaac Amó a Rebeca Ahora pasemos A otra historia Bien interesante Acá Y como si avanzáramos Por años Vamos a ver La historia De los hijos De Isaac Y Rebeca Resulta que Como Tal vez como Una tendencia En el antiguo testamento Para mostrarnos Lo difícil Que a veces Son las cosas Y la vida Aún Para aquellos Que obedecen a Dios Rebeca Es estéril Y mantiene Siendo estéril Después de haberse Casado con Isaac Isaac Tenía 40 años Cuando se casa Con Rebeca Ella mantiene Siendo estéril 20 años más Cuando quedan Embarazo De Jacob Y Esaú Isaac Tiene 60 años De edad O sea que Ya estaba empezando A entrar Y a ser un hombre viejo A ellos Les nacen Un par de mellizos Y el Señor Empieza a preparar A Rebeca Con una revelación Porque estos dos chicos Muy 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 díscolos Desde su vientre Empiezan a patear Y como a pelear Dentro de ella Entonces Ella se aflige En el capítulo 25 El Señor Literalmente Le da una profecía A Rebeca Que marcará Su vida Y la vida De sus hijos Y el convenio De Abraham Hacia futuro Y a todos nosotros Vamos a leer Los versículos 22 y 23 De ese capítulo 25 Y los hijos Luchaban Dentro de ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Jehová Y le respondió Jehová Dos naciones Hay en tu vientre Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas Y un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá al menor Mis amados hermanos Y hermanas Aquí en estos versículos Hay cosas poderosas Ya hay una profecía Y una revelación Que le indica a Rebeca Que su hijo menor Será El que lleve el poder Que su hijo mayor Servirá a su hijo menor Ya el Señor Le está indicando a Rebeca Cuál es el camino Y qué es lo que él espera Que suceda Ahora Hay otra cosa interesante Ver cómo aún En medio de una situación De salud De embarazo Rebeca acude al Señor Para que le aclare Qué es lo que está pasando Con sus hijos En su vientre Tal vez Ella se preocupa ¿Nacerán? ¿No nacerán? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces consulta al Señor Qué hermosa Qué hermoso ejemplo Qué hermosa decisión Y qué hermoso camino El que nos presenta Rebeca Cuando tengamos dificultades Acudamos al Señor Y Él contestará Nuestras oraciones Ahora Recordemos que Rebeca Era estéril Así que el Señor Está dando una gran bendición De que quede en embarazo Esa gran bendición Ella la quiere proteger Pero también se aflige Y piensa Pero si es así ¿Para qué quiero yo vivir? Si no voy a tener a mis hijos Si se van a pelear entre sí ¿Para qué quiero vivir? Si esta es la bendición Que he pedido Durante 20 años Y queremos levantar Descendencia para ti Mis amados hermanos y hermanas Aquí hay otra cosa interesante Rebeca e Isaac Esperaron Y confiaron en el Señor Esto es lo que se llama Tener fe Una fe activa Saber que el Señor Responderá a nuestras oraciones En su momento preciso De acuerdo a su voluntad Bendecirá nuestra vida O nos dará Lo que le pedimos O no Porque él tiene toda sabiduría Miren Y quiero compartir con ustedes En este momento Algo muy interesante Que dijo El élder Neal a Maswell En dos ocasiones diferentes Y tal vez Esto nos ilustre Que hay que someternos A Dios Que hay que poner Nuestra voluntad en él Porque él sabe Él maneja Los mejores tiempos Él sabe Cuando Deben suceder Las cosas El élder Maswell Dijo lo siguiente ¿No es irónico Que tú y yo Que usamos relojes De pulsera Y que tenemos Calendarios En nuestras paredes Tratemos de aconsejar Al que gobierna El cosmos? Muchas veces Nos pasa así Mis amados hermanos Que se haga mi voluntad Señor Yo quiero esto Es que esto es lo mejor Para mí Para mi familia Para los que amo Para mi barrio Para la organización Que dirijo Para la clase que doy Pero queremos Aconsejar al Señor Aquel que tiene Toda sabiduría Nosotros que utilizamos Relojes de pulsera Queremos aconsejar En tiempo Y en sabiduría Aquel que maneja El cosmos Aquel que tiene Todo conocimiento Y me impresiona Ver una frase adicional Del élder Maswell Que creo que Todavía Si es el caso Podríamos decirlo así Nos pega Más duro En nuestras mejillas Espirituales Digámoslo así Para reconocer Lo poco Que somos delante Del Señor Pero lo mucho Que somos para Él Para que nos bendiga El élder Maswell Dice lo siguiente A menudo Es más fácil decir Señor Hágase tu voluntad Que decir Señor Hágase en tu tiempo A veces Alardeamos E incluso A veces decimos De labios para afuera Hágase tu voluntad Pero que se haga ya Como dijo el élder Uftor En algún momento Señor Dame paciencia Pero dámela ya Mis amados hermanos Y hermanas Uno no puede decir Que se está sometiendo A la voluntad Del Señor Si uno Igual Quiere hacer su vida Como la quiere hacer En el tiempo En que uno La quiere hacer Y con las decisiones Que uno Quiere tomar Y con la sabiduría Lógicamente limitada Que cada uno De nosotros tiene No La voluntad Del Señor Se ajusta A todo el universo Y es requerida Por nosotros En obediencia Para que recibamos Las bendiciones De Él Cuando Él Lo determina En el momento En que Él Lo determina Tiempo Y lugar Y de las maneras Que Él Lo desee proveer Yo he aprendido Mis amados hermanos Y hermanas Y testifico de ello Que esperar En el Señor Da sus réditos Da sus intereses Recibimos Grandes recompensas Y generalmente Esperar En el Señor Supera Las expectativas De las bendiciones Que nosotros Podemos pedir Sin conocer El tiempo O la voluntad De Él Creo que Somos bendecidos Cuando tenemos fe Cuando nos sometemos A esa sabiduría De un ser Que lo sabe todo Pero que además Nos ama Incluso más De lo que nosotros Nos amamos Y que nos conoce Incluso más De lo que nosotros Nos conocemos Así que Rebeca En su tiempo Junto con Isaac Reciben a estos Dos mellizos Dos hombres Fuertes Valientes Pero uno Belludo Peludo Dicen Las escrituras Otro Tranquilo Quieto Uno Cazador Otro Estudioso El padre Isaac Ama más Al que es Cazador Tal vez porque Piensa Como a veces Pensamos En la tierra Y los hombres Este es Cazador Este va a ser Un guerrero Este nos puede Defender Eso piensa Isaac Aun siendo un profeta Del Señor Y un patriarca Piensa de esa manera Ama a su hijo El que es Cazador Rebeca Que ha recibido Revelación del Señor Y que conoce La voluntad del Señor Ama más A su hijo Aquel que es quieto Que es tranquilo Que es más reposado Que es Dispuesto A escuchar La voluntad De Dios Entonces Sucede algo Interesantísimo Porque El Antiguo Testamento Como todas las escrituras Va muy rápido Y entonces Un día Llega Jacob De cazar Llega Muerto De hambre Cansado A punto De desmayar Y encuentra A Jacob Haciendo Un potaje Vamos a leer Estos versículos Y vamos a aprender Mucho de ellos Y crecieron los niños Y Esaúd Fue al desierto En la casa Hombre del campo Pero Jacob Era un hombre quieto Que habitaba en tiendas Y amó Isaad A Esaúd Porque comía De su casa Mas Rebeca Amaba a Jacob Y guisó Jacob Un potaje Y volviendo Esaúd Del campo Cansado Dijo a Jacob Te ruego Que me des De comer De ese guiso Rojo Pues estoy Muy cansado Por eso Esaúd Fue llamado Edón Que significa Rojo Y Jacob Respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Mis amados Hermanos Y hermanas La primogenitura Era el derecho Al sacerdocio Era el derecho Que tenía El primer hijo De recibir La bendición Mayor De su padre De un patriarca Del señor Así que Cuando Jacob Le dice esto Es porque Tiene Conciencia Clara De lo importante Que es la primogenitura Pero Parece que Esaúd No tenía Esa conciencia Porque miren Lo que le dice En el siguiente Versículo Entonces Entonces dijo Esaúd He aquí Yo me voy A morir ¿Para qué Pues Me servirá La primogenitura? Y dijo Jacob Júramelo En este día Y él Se lo juró Y vendió A Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Dio a Esaúd Pan Y el guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así Menospreció Esaúd La primogenitura A nosotros Nos parecería Algo irónico Y también En el Ben Sigue Medía a día De esta semana Vamos a hablar Un poco más profundo Sobre el asunto Pero mis amados Hermanos y hermanas Nosotros Muchas veces Despreciamos Las bendiciones Del Señor Por seguir algo O por obtener algo Que en el momento Puede darnos Satisfacción inmediata Pero en el largo tiempo Nos quitará La vida eterna Yo les quiero invitar A que el día de hoy Ustedes puedan pensar también ¿Qué cosas Estamos poniendo Delante De los convenios Del Señor De nuestras propias Primogenituras Que nos impiden Acercarnos al Señor Y recibir Sus bendiciones? Es hora De que dejemos De vender Nuestro destino eterno Por un guisado De lentejas Por un potaje rojo Y nos acerquemos Al Señor Y busquemos Lo que es De real valor Muy bien Después de esta historia Rebeca Y Jacob Su hijo Hacen algo Que podría Decirse O verse Como truculento Como malo Pero que el Señor Bendice Jacob Como su nombre Lo indica Su plantador Su planta A su hermano Esaú Se pone Pieles Y lleva De comer A su padre Que ya es Anciano Isaac Y es ciego Y entonces Le pide Que lo bendiga E Isaac Bendice A su hijo Jacob Con todas Las bendiciones De la primogenitura Cuando Esaú Esaú llega A pedir Su bendición Isaac Tiembla Y le dice Ya no tengo bendición Ya no tengo más bendición Para ti Al que bendije Yo le bendije Y será bendito Y de esa manera El Señor En este caso Aprueba Lo que sucedió Jacob Pudo haber sido Maldecido Si hubiera hecho Algo malo Pero el Señor A través de su profeta Dice Yo le bendije Y será bendito Y eso es lo que sucede Con Jacob Después Es el mismo personaje Que conoceremos Como Israel Padre de Israel Apreciado Por todo el pueblo De Israel Esto tiene Otras connotaciones Que vamos a ver En el Ben sigue Medida a día Y vamos a aprender Muchas más cosas Acerca de esto Que hermosas historias Hemos aprendido En esta clase Mis amados hermanos Espero que les haya gustado Quiero hacerles Dos invitaciones La primera Que en familia Busquen revelación E inspiración Para afrontar Sus desafíos Para servirle al Señor Piensen en familia Como pueden ser inspirados Para obtener Las mejores respuestas Para servir a otros De la misma manera Que lo hizo El siervo de Abraham Y la segunda invitación Acepten la voluntad Del Señor Acepten la voluntad De Dios Y acepten También sus tiempos Hablen en familia En su noche de hogar O alrededor de la mesa En una cena Como han sido bendecidos Cuando han esperado En el tiempo La voluntad del Señor Mis amados hermanos Y hermanas Les invito a que Hoy acompañen a Liz También en su charla dominical Como cada domingo Y también a que nos acompañen En toda la programación De Central del Libro de Mormón Recuerden El Club de Lectura El Ven Sígueme Día a Día El Instituto Noticias Noche de Hogar Ven Sígueme Te lo Cuento en Diez Música Arqueología Todo Tenemos aquí En nuestra plataforma De Central del Libro de Mormón Como un instrumento De enseñanza Y de aprendizaje Para todos nosotros Mis amados hermanos Recuerden que les amo muchísimo Y recuerden que hoy Día de Reposo Y toda esta semana Es un buen momento Siempre es un buen momento Para ser un poquito Más semejantes A nuestro Salvador Jesucristo Siguiendo su voluntad Y aceptando sus tiempos En nuestra vida Chao, chao Más semejantes 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 Gracias por ver el video.